Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melaza en flor que cuando pasa frente a mi se alegra y es un negrura en todo el corazón Las caras lindas, las caras lindas son las caras lindas de mi gente negra Óyeme, pero que bonitas son, lindas son, chulas son, bonitas son, lindas que con, lindas como tú le das a mi son Mira esas mambitas y bien riquitas con su corazón, su corazón y mi loco, un regamelón, su corazón ¡Vaya! ¡Ves, ves, 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 ves!